La Guardia Nacional ya, ya puede existir, porque ya se aprobaban las leyes secundarias a la reforma constitucional que se hizo para darle nacimiento. Creo que no más falta que se publique en el dirio oficial, hoy ya se publicó. No, todavía no. La semana que entra. No, no, ya se mandaron al Ejecutivo para que se publiquen. La semana que entra, el lunes, martes, ¿no? Para el lunes. Lo aprobó el primero del Senado, lo mandaron a la Cámara de Diputados, la Cámara lo aprobó sin un solo cambio. Sí, sí, no, se fue directo. Y todos los partidos dijeron, hasta los de oposición, lo estamos aprobando, o sea, hasta dudas de su interés, lo estamos aprobando para ver si ha sido así, donde fracasamos nosotros, a ver si ha sido así, para que después no haya pretexto de que el presidente diga que no se pudo, porque no quisimos. Entonces le aprobaron toditito, y ahora sí le echaron la pelota de la luce contra la delincuencia, ahora está en la cancha del presidente. Sí, claro. Y fue una jugada inteligente, la verdad. Ya tiene su Guardia Nacional, y ¿cuándo la empiezan a desplegar, Bernardino? Se supone que hoy lo decía el presidente de la República, y a partir del 30 de junio. ¿En un mes ya van a estar capacitados y todo? ¿Para ser policías civiles? Civiles, es un tema muy largo, porque en principio, la propia ley de Guardia Nacional dice que se tienen que crear los programas para capacitarles. Yo no sé si los tengan los programas, en principio. O sea, los tiene que hacer la Secretaría de Seguridad Ciudadana, federal. Ese es el primer elemento. ¿Cómo vas a, dentro de 30 días, vas a capacitar a todos los de la Guardia Nacional, a todos los integrantes de la Guardia Nacional? Otra de ellas es que tienen que hacerles exámenes de control de confianza, también, ¿no? Esos exámenes de control de confianza. Que no sirven para gran cosa, como nos lo ha demostrado el pasado. Toman un polígrafo, alias detector de mentiras, que estadísticamente está demostrado que falla en el 50% de los casos. Sí, pero hay más pruebas, ¿no? A ver, parece el control de confianza. ¿Águila o sol? Sí. Águila, honrado. Oye, pero no se lo ha hecho el polígrafo, ¿no? Sí, eso es, claro. No sé si lo vayan a aplicar en ese caso, pero hay otros exámenes dentro del control de confianza, ¿no? Sí, van a sus casas y hacen... Socio económico, a ver qué... Pero ¿quién va a ser el socioeconómico? Lo compran. No, no, pero espérate, ¿quién va a poder aplicarlo? ¿A cuántos miles de policías que van a empezar y en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, sí? ¿Lo compran empresas? Esa es una. Sí, lo compran y tampoco ha servido de mucho, porque ya... Mira, todos los portales de los reactivos son cuestionarios, etc. La única forma de garantizar la honestidad de estas personas es ver su situación, cómo viven hoy y cómo viven dentro de seis meses, un año, etc. Y otro, el de... Pero también hay pruebas... Sí, lo sé. Las pruebas lógicas también. Que pueden ser aplicadas colectivamente. Lo sé, pero mira, lo sé, pero en el sexenio... Hace unos sexenios, cuando gobernaba esta ciudad, el PRD, no voy a decir quién, porque después... Me va a aparecer mi nombre en una lista. Sí, sí, sí. Unas psicólogas que trabajaron en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México denunciaron que estaban contratando a policías que tenían cohesión intelectual de 60. No, no puede ser. Sí. Pero alguien concesita cómo se mueve. O sea, pero no son limítrofes. Son limítrofes. Yo sé, pero... Son limítrofes contratados y lo denunciaron. Y fue un escándalo porque las corrieron. Ahí está tu límite de confianza y tus exámenes. En Estados Unidos mismos han bajado los requisitos en las pruebas de coeficiente intelectual para no quedarse sin soldados. Entonces, yo quiero ver qué me digan en pruebas de coeficiente intelectual cuál es lo mínimo que van a estar. ¿Van a estar con 60, 70? Es que todo se puede hacer con... Ah, y además le vas a dar una pistolota y un rifle. No, es que todo se puede hacer. Incluso un perfil para ver si tienen características sociopáticas. Que ya existen todas esas cosas. El chiste es... O sea, no solamente es hacer la prueba, sino hacer precisamente todo el análisis. Todo el esquema, todo el esquema. Y de aquí al 30 de junio, no sé si de tiempo. No va a dar tiempo de aquí al 30 de junio. Pero todo esto que estamos hablando se va a ir haciendo en los siguientes meses y años. En lo que queda del sexenio. Es una labor lenta. Y creo que el mismo presidente, todos lo han dicho, que quede claro. No van a salir al 100% de su capacitación. Ni al 100% de su confiabilidad. No. Y apórense que uno de los grandes temas de fondo era proteger los derechos humanos en su actuación. Ese es el elemento fundamental. Me supongo que muchos que ya están ahora militares, marinos, por ejemplo, ya tienen una cierta capacitación. Suponemos. Pero suponemos que necesitan más capacitación. Hay que pedirle al instituto del INAI, que nos pasen, porque creo que tenemos el derecho, ¿no? No, no, no. El acceso a la información. Claro. Que nos proporcionen qué capacitación será dado a los nuevos miembros de la Guardia Nacional. No quiero usar la palabra de elementos porque se me hace una deshumanización terrible. Y luego, los elementos, pues el día de ayer perdimos 10 elementos en una balacera. Son 10 personas, son 10 seres humanos. Claro. Son papás, son mamás, son hijos, son... Ya, vamos suprimiendo estas palabritas. Sí, Eduardo, y otra de las características es también... Tú eres un elemento de este programa. Yo soy un elemento. Yo soy un sub-elemento. Un sub-elemento. No, pero... Oye, por favor, no te sobreestimes. ¿Qué va a ver? Otra cuestión es, son los exámenes médicos. Es malo, es malo. Los exámenes médicos también porque son dentro de lo que son de control de confianza. Es decir... Pero, a ver, esos exámenes médicos, si ya tienes... A ver, mi pregunta es esto. Si ya son de origen militar. Militar, Policía Federal, sí. Naval o... Sí, pero es una nueva integración. Pero realmente los militares... Sí, claro, ellos sí. Y que no tienen pruebas. Realmente los militares y los manejos, tú los ves y no te quieres parar con ellos. Sí, no, no. Pero son los policías... Bueno. Así. No llegan de aquí a la esquina antes de que les den un infarto, ¿no? Antes de que se les acaba el bote. Y en la Policía Federal también... Eso es a lo que yo iba porque ya quedamos que en 30 días no se va a poder hacer gran cosa. Sin embargo... Una dieta. Una buena dieta. Sin embargo... Un crash diet. Ya hay elementos, los marinos y los del Ejército, que ya están listos para... Sí, ya pueden empezar a operar, pero... Pero no son policías civiles. No son policías. Es que lo que dicen, son policías militares. Son policías militares. El policía militar es el que sale para tener bajo control y que se porten bien a los militares. A los militares, sí, sí. Que son otros estándares de comportamiento. O sea, tú eres un civil, te vas a la cantina y sales medio alegre. Pues, si eres un militar y sales medio alegre... Eso va. Te vale, te vale, te vale. Ahora sí que vas a la carcelita. Que llega un guardia nacional, sales alegre. Usted, véngase para acá. Oigan, vengo bien. No, vámonos. Porque eso es lo que haría con un soldado. Claro, pero no... Son dos estándares. Son dos estándares. Sin embargo, la situación tan grave es apremiante. Entonces... Yo estoy de acuerdo que se tienen que salir. Además, ya han estado afuera. O sea, no nos asustemos. El ejército lleva seis, doce, casi dieciocho años afuera. Yo mejor no hablo. De hecho, dentro de lo que tú comentas en esta parte, el periódico El Economista, que dirige... Que ayer publicó una nota. Qué bárbaro. ¿Qué noto? No, no, no. Una entrevista a nuestro propio Benítez. ¿Qué querías? ¿Qué voy a decir que publicó mi columna? No, pues es la publica todos los días. Pero qué buena entrevista te hicieron. Y cuando denuncias que en México a los músicos mexicanos no se les da el apoyo, ojalá que la Cuatro T, que está nacionalista, empresa de apoyar a músicos como tú, Made in Mexico. El Venus es la gran cosa porque va a estar en Nueva York, en el Carnegie. Bueno, es otro tema. A ver, síguile, Venus. Perdón, Bernardino. Oye, Eduardo, ¿y hay otro tema también que creo que hay que entenderlo? Porque se requieren también recursos. Tengo entendido, recursos materiales, capacitación, etc. Para la Guardia. Para la Guardia Nacional. ¿Puesta que ya están ahí apartados? Sí, el registro de detenciones. No, porque el Guardia Nacional va a detener a un presunto responsable. Y se va a ver una gran base de datos. Y tienen que crearse una buena base de datos. ¿Han de tener ya un Excel, no? Yo me supongo que han de tener algo ya. A ver, que eso no existe ya. Yo me supongo que ya lo existe. ¿Qué no existía ya? Pero la Excel en línea y que lleguen al Excel. Bueno, pero ¿no se supone que Plataforma México de eso se trataba? Sí. Se trataba, pero yo creo que aquí hubo una bola de tranzas en la Plataforma México también. Ok, pero lo que yo quiero saber es, ¿se guardaron los datos? ¿No se guardaron los datos? Pero dentro de este, Mónica, dentro de esa capacitación no solamente es para militares ni para la Policía Federal, sino también para los nuevos integrantes. O sea, es decir, las personas que se quieran incorporar a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no va a funcionar si no se aplica al máximo la tecnología y si no se aplica al máximo la palabrita cursi que ya, después de actividades de inteligencia, se llama investigación. Pero que los capaciten, es que pues nadie nace sabiendo. Es un tema de capacitación y de concepto de inteligencia. Pero si no hay labores de investigación con base científica y no hay ciencia para estas bases de datos, ciencia para controlar, ciencia para que traigan un body camera, una cámara en el cuerpo, en la patrulla, en todo, para que sepamos qué diabos están haciendo 24-7. Pero lo que dice, bueno, sí, claro, se van a capacitar con el tiempo, pero aquí hay una cuestión que al menos, hasta donde entiendo, dice, va a entrar ya toda la Guardia Nacional al 30 de junio. Pero de aquí al 30 de junio, todo lo que estamos hablando es imposible hacerlo. O sea, imposible hacerlo en muchos casos. Y lo entendemos. Lo que debemos saber es, bueno, ya están actuando. ¿Qué porcentaje de la Guardia, de los guardias, ya sé que referimos a ellos, van a ser guardias, ¿qué porcentaje de ellos, ya en activo, van a ser retirados, pirate, a recibir capacitación? Claro. ¿Y en cuánto tiempo? Y regresan y sacan otros. O sea, aquí todo se trata de la logística del proyecto. Así es. Ojalá la hayan hecho. Y ojalá funcione, porque si no funciona, no ha funcionado nada. Imagínense que al final nos llevamos a otro... No funcionará, no va a funcionar fácilmente, porque sigan todas las drogas prohibidas. O sea, se trate a los adictos como delincuentes. Y siga esta actitud. Sí. De criminalización. Es decir, es la política punitiva que no funciona. Porque ahí está en cárceles ya privadas, que no quieren que esto ceda. Digo, cuidado. Y solamente, para concluir, decía el periódico El Economista, tiene una imagen ahí. Gran periódico. Menciona justamente que ya están desplegados los militares alrededor de casi 63 mil en toda la República Mexicana. ¿Tan rápido? O sea, bueno, pero esto ya viene de tiempo atrás, no viene de ahorita. No guardia nacional, militar. Son los que a partir del 30 se cambian de uniforme. Exacto. Bien. Entonces, bueno, pues ahí está. Ojalá funcione. Ojalá. Ojalá. Pero una guardia no es suficiente. No. ¿Qué van a hacer con las cárceles corruptas, ministerios públicos, jueces? Es que es todo el tema judicial y penitenciario. Es que regresamos.